con más de mil vacantes de más de doscientas empresas este miércoles la Secretaría de Fomento Económico de Morelia la CEFECO realizó su feria del empleo empleate que en esta ocasión tuvo un enfoque hacia la mujer y los sitios donde puede vincularse según sus estudios y habilidades María Concepción Torres Zaragoza titular del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva comentó que este evento se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer y junto con la CEFECO decidieron realizar una nueva feria donde además de ofertar vacantes se informa sobre los programas que tienen ambas dependencias para los créditos y asesoramiento a emprendedoras reconoció a las empresas participantes en esta feria pues los giros van desde la terminal de autobuses de Morelia, tiendas de autoservicio, despachos contables, agencias funerarias y almacenes comerciales. La titular de la CEFECO, Gabriela Molina Aguilar, dijo que además del Imujeris, el Servicio Nacional del Empleo participó en la organización de esta feria que si bien tiene un enfoque especial hacia la mujer, también tuvo espacios para hombres de diferentes edades y escolaridad. Apuntó que el personal ocupado femenino ha aumentado en los últimos años en el municipio de Morelia ya que de representar el 38.2%, es decir, 49.501 mujeres en 2004, ahora pasó a ser del 42.8%, es decir, 66.810 mujeres. El año pasado arrojó una de las tasas más altas en cuanto a la violencia de los últimos siete años, señaló este miércoles uno de los directores del Observatorio Ciudadano, Rodrigo Antunes Álvarez, quien expuso en rueda de prensa que las víctimas de 1.653 carpetas de investigación fueron 2.049 personas, es decir, el homicidio doloso en Michoacán aumentó más del 20% respecto al año de 2018. Desgraciadamente, 2019 fue el peor año de homicidios de losos en la historia de Michoacán. En siete años que ha transcurrido en esta gráfica, se han incrementado 194% los homicidios, en siete años. Entonces, antes hablábamos sobre el tema de que si nos íbamos a acostumbrar y que si habíamos normalizado la violencia, ya es un hecho, ya no solo en el estado de Michoacán, pero en el nacional, ya está normalizada y ya estamos acostumbrados a la violencia. Por su parte, la directora adjunta, Dorín Bordrán, señaló que el municipio de mayor impacto en cuanto a homicidios dolosos durante 2019 fue Uruapan, pero también dio a conocer otros datos. Está en primer lugar Uruapan con 203 carpetas de investigación, luego Morelia con 180 y en tercer lugar Zamora con 145. Ante las cifras dadas a conocer, el Observatorio Ciudadano consideró que la estrategia de coordinación no ha sido la mejor, por lo que lanzó un llamado a despolitizar la seguridad entre los tres niveles de gobierno. Industriales del estado de Michoacán se manifestaron hoy a favor de una ley que ayude a remediar el daño al medio ambiente. Estamos a favor de todo aquello que venga a aliviar lo que se le ha hecho a la naturaleza, dijeron, pero no estamos de acuerdo en las formas. Fue Abelardo Pérez Estrada, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación, quien señaló que desde las instancias gubernamentales no se les ha tomado en cuenta específicamente, dijo los legisladores al Congreso del Estado, quienes no han llamado a quienes hoy tienen mucho que aportar en la construcción de esa ley. También señaló que los miembros de Cana Sintra estarán de acuerdo si las multas que genere la violación de la ley que se construye en el Congreso se destina a la remediación ambiental, de lo contrario, no avalarán la misma y si habrá pronunciamientos más enérgicos. Revisar la iniciativa que no nos mandaron, sin embargo que la pudimos conseguir, vemos el tema, vemos con muy buenos ojos el tema de la verificación vehicular. Creo que, y siempre lo hemos dicho desde Cana Sintra, la verificación vehicular debería de ser obligatoria y para todos, siempre y cuando el dinero recaudado se vaya a un fin de remediación ambiental, no sea un tema meramente de recaudación, como se está planteando. Estamos viendo que no hay reglas claras de cómo se va a aplicar esta nueva ley, sin embargo, hablan de sanciones, de que va a quedar a criterio de este procurador nuevo ambiental, de cómo va a sancionar o cómo van a determinar las sanciones entre pequeñas, medianas y graves, con multas desde 50 hasta 50 mil humas. La industria del plástico ha registrado una disminución en la producción y ventas hasta en un 30%, indicó el expresidente de la Asociación Nacional de la Industria del Plástico. En entrevista indicó que las políticas implementadas a nivel local y la intención de prohibir en todo el estado el uso de bolsas de ese material es un duro golpe, no solo para la economía de las empresas, sino para quienes se dedican a la pepena de plásticos, pues la comercialización del producto para reciclar disminuyó de 12 a 4 pesos por kilo. El problema de la pepena en este momento, dijo, es que se han perdido clientes. Esta ley, que ya debió haberse aplicado, está toda canibaleada, porque no ha habido un solo, y no hay en este momento un solo municipio, un estado o institución de la federación que haya ejecutado la ley como tal. No hay un solo pueblo en todo México que en realidad se empare la basura. Hay pequeñas colonias que haya, pero nadie está separando la basura, y por ley ya nos obliga a hacerlo. Insistió en que la percepción que se tiene sobre el uso del plástico es negativa, al verlo como el peor enemigo del medio ambiente, cuando lo que realmente daña es el proceso de desecho de las bolsas y cualquier otro producto hecho de este material. El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, inauguró este miércoles el nuevo espacio físico del programa Palabra de Mujer, para brindar servicio y garantizar que emprendedoras y jefas de familia tengan un sitio al cual acudir para potenciar su desarrollo económico y personal. Desde esta sede, se articularán además del trámite de créditos para emprender proyectos, el acceso a mejores servicios de salud y a transporte público más económico, así como números de emergencia y descuento para actividades recreativas como el cine, dijo el mandatario. Dentro del esquema ampliado de beneficios, personal de Palabra de Mujer brindará también facilidades a las beneficiarias para realizar trámites ante la Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública. Las oficinas se ubican en el fraccionamiento Vallequieto, sobre la calle Valle de Morelia número 220, y al recorrerlas, el gobernador constató la manera en la que se operará para lograr que más mujeres cumplan sus sueños. En donde el crédito solamente es un componente del programa o de la estrategia y que ser parte de Palabra de Mujer les dé acceso a muchas cosas, a mejores servicios de salud, a tener un transporte más económico, a tener un teléfono, una vía rápida para comunicarse a la Fiscalía, a las áreas de la policía para alguna emergencia, que puedan, bueno, hasta para ir al cine, si quieren, puedan tener descuento para tener acceso, para ir al cine o para tener ingreso a algún centro comercial para comprar los alimentos, para comprar la despensa, es decir, es toda una gama de beneficios posibles. Gracias por ver el video.